Otra gente, porque son casi 400 detenidos que son los relictos y él tiene lugar absoluto. ¿Hazas que más tiempo en el programa que policía en tu vida? ¿Cuál es tu...? Bueno, digo, Floyd. Yo creo que Floyd hizo un relicto. Él tenía que para... ¿Y quién...? ¿Y quién? ¿Cómo estás que más? No, puede ser igual. Él tenía que para protegerlo. Yo no hice ningún delito. Gracias.